Yo estaba a la costa y tenía a la niña mía cargada, aquí, así. Y le digo, le digo a la esposa me la llamaba de un ching de agua, a la costa de la niña mía después. Le digo permiso, entonces, yo tengo el pie así en el piso, uno arriba de la cama y otro así en el piso. Y cuando sube el otro, él mismo suena algo, que cae, como de cing pang. Yo le pregunto a ella qué fue eso, y él dijo, no, no hay algo, no sabemos nada. Y después ella me ve... ¿Herido? Herido, no, me ve que estoy botando como una espuma blanca, de pie. Y ella me dice, ¿qué es eso? Yo me limpio también, y yo digo, yo no sé qué es esto. Yo pensé que había sido un baño y me había aportado. Yo estoy en voz, y yo digo, ¿y qué fue lo que sonó? Yo no sé, yo pensé que era el abanico, o un cable que había caído en la casa. Después yo me voy a ir sacando la sangre, y después miro para arriba, y voy y lo yo no hicimos. ¿Una bala perdida entonces? Sí. ¿Cómo ahora pasó eso? Estaba, estaba eso de las diez horas. ¿Eso fue dónde? En ese estado de la sanidad. ¿Pero tú escuchaste la detonación del disparo antes o no? No, no se escuchó disparo. Ya más hoy cuando cayó, arriba y sí, no se escuchó nada. ¿Son frecuentes la balacera en estos sectores? ¿Cómo así? O sea, si a diario esto ocurre, si... No, no. No es la primera vez que vengo a la belleza. No, no. 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 No.